¿Sabes qué se parece? Salud, mi padre ¿Ya? ¿Bien? No, voltea No, Ricardo Arjona Lo pediste tú No, no, no Fue Carlota que pidió una Salud a Yuka también Bueno, ¿se nos cuesta después de brincar un ratito? No, vacá No, vacá Terminado que gan price No, nada va a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!